...y el visual thinking lo van a realizar Alejandro Nieto de tercero B y Pablo Murcia de segundo A. Y la fotografía María Valbuena. A ver, ¿qué entendéis vosotros por la cosa escolar? Se entiende que cuando una persona, un grupo de personas, empiezan a hacerle acoso a una y gastándole bullying, insultándole, pegándole y que se siente mal. Para mí es beneficiar a alguien y tratarlo como si fuera inferior a ti. Yo pienso que es tratar mal a una persona de forma repetida, ya sea por aislamiento o pegarla, insultarla. Hay diferentes formas de tratar mal de acosar a una persona. Para mí la cosa escolar se suele dar muchísimo más de lo habitual y suele ser cualquier tipo de violencia, puede ser de cualquier tipo, y eso también creo que lo vamos a tratar en esta charla, que se ejerza a una persona y cada que está, pues, se sienta mal al respecto. Sí, bueno, una palabra que se suele usar bastante a la hora de este tema suele ser que es como un maltrato, pero que se ejerce entre personas en edad escolar y luego también es importante el factor de que se prolongue en el tiempo. Sí, claro. Pero yo sobre todo lo que he visto ha sido como casos más puntuales en los que no era... No sé si se puede llamar acoso porque muchas veces sí que se habla de acoso como eso que se prolonga más en el tiempo, pero ocasiones puntuales en las que se ha tratado mal a una persona, etcétera, sí conozco bastantes casos. Aparte del acoso escolar, porque, a ver, el acoso escolar en el instituto también podemos ver, pues, bastantes casos en los que, como ha dicho mi compañera, no se saben exactamente si pueden ser acosos porque no sabemos si están prolongados en el tiempo. Pero yo lo que sí suelo observar muy detalladamente o muy día a día es el acoso escolar y dentro del acoso escolar que nosotros tenemos también el machismo, que a veces ejercen a alguna serie de alumnos, a las alumnas, y esto está prolongado en el tiempo y se da muchísimo más de lo que nosotros creemos. Sí, yo pienso igual que mis compañeros. Yo sí he observado insultos hacia otra persona, falta de respeto, pero no de manera prolongada, sino algo puntual. Entonces yo creo que si esto no es de manera prolongada no se puede considerar como consecuencias, no es segura, pero yo creo que esto es así. Y luego, como ha dicho mi compañero, el machismo sí que es frecuente, también pensamientos de niñas, que no solamente de niños, sino niñas que también son machistas con nosotros mismos, y hacia otros niños que se creen superiores. Yo creo que es la falta de respeto, ¿no? Es la clave, la falta de respeto hacia lo que no. Yo acoso físico nunca he presenciado, pero sí es verdad que lo de insultar está siempre muy presente, y como que nos lo tomamos a la ligera un poco, pero que eso sí, en realidad es una cosa, y no le damos la verdadera importancia que tiene. Con yo y compañeros, yo no he visto a cosa un bronca, solamente durante algún tiempo, pero es verdad que algunas veces es demasiado fuerte, ya que le pegan y le insultan y al final sale llorando. ¿Tienes alguna cosa? Que han hablado del machismo, pero yo también he visto que en algunos casos la homofobia tiene un papel importante, por ejemplo, yo tenía una compañera que hubo una discusión con gran parte del grupo, y por lo general no le decían nada, pero en cuanto hubo un conflicto recurrieron a insultos homófobos, y todo ello porque era lesbiana, entonces fue, a mí me pareció, la verdad es que fue muy desagrada, pero bueno. Bueno, y aquí la mayoría sabréis, conocéis varios tipos de acoso, ¿habéis sido testigo en algún tipo de acoso? ¿Y cómo habéis sentido cuando lo habéis sido? No, la verdad es que yo lo dejo, no estoy muy cerca, no he visto un tipo de acoso, así, bueno. Pero a mí yo sé cuando lo ves, un poco de tiempo, que sienten mal, pon a la gente que se cree eso. Yo como he dicho antes, acoso físico no he visto, pero sí verbal, y la verdad es como que lo estamos normalizando demasiado, y al final cuando pasa un tiempo lo vamos a ver como algo normal, que tenemos que parar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y también yo creo que, como he dicho antes de una acoso prolongado, no he sido testigo, pero sí es verdad que he sido presidente de falta de respeto porque está muy normalizado hoy al día, todo el mundo insulta a personas de manera normal, como de broma, y eso es decir, no, no es de broma, bueno, pues yo he dicho que cada vez que siento eso, cada vez que veo eso me siento muy mal, y es más, yo pienso que la persona que lo dice se está sintiendo fatal. Entonces, es algo que no entiendo muy bien, yo creo que es la agresividad de una persona, que la canalizan en otra, yo creo que en eso se pasa. A ver, tú hemos mostrado que muchas veces vemos un tipo de acoso que es puntual, o una serie de faltas de respetos puntuales, pero en mi caso, y creo que en algunos también, hemos podido observar que algunas personas, tanto porque tienen una diferencia a nivel social de las demás, como por ejemplo son personas más tímidas o personas que suelen estar relacionadas con un menor número de personas que no es barba, suelen ser también tachadas o suelen ser también rechazadas socialmente por grupos. El ejemplo, claro, un niño o una niña que se relaciona poco con los demás, puede ser también por problemas familiares que tenga o por cualquier tipo de timidez aguda que tenga. Y los demás grupos no solamente es que no intenten agregarlo a su grupo de administración, a su grupo social, sino que encima también lo suelen rechazar. Pero, hombre, los típicos insultos normalizados, como yo me dicen, ¿de bromas? Cosas de, eso sí, es muy frecuente, que es lo que... Hombre, dentro de lo que cabe, y no especificando mucho, yo actualmente no estoy sufriendo acoso, pero cuando yo era una persona con una edad inferior, sí estuve sufriendo acoso durante aproximadamente cuatro años en el colegio en el que estaba antes. Y todo esto se debía a mi forma de expresarme, a cómo yo quería vestirme, cómo yo quería expresar mis ideas. Y tuve la suerte de que en un momento en el que dije, ya está aquí, y entonces fue cuando me impuse y fue cuando de verdad la gente ya dejó de decirme las cosas. Bueno, yo, pues eso, de forma prolongada, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estaba en primaria tuve problemas con algunas compañeras. Y nada, no sé, no... La verdad es que a mí en el momento sí me afectó, porque yo creo que fue una de las cosas que hiciera que me cerrara mucho. Pero, pero bueno, fueron episodios relativamente rituales. Bueno, desgraciadamente algunos de vosotros sí han hecho este tipo de acoso, pero ¿sabéis cómo hay que hacer cuando te sientas acosado? Yo lo que sí, lo que haría si me sientas acosado sería no hacerle caso, porque, por ejemplo, los dos de un día, de repente, te empiezan a escutar y todo eso, no hacer caso y apagar de insultarte y ya está. Como ha dicho él, lo de no hacerle caso, pero yo creo que lo más importante es avisarlo, porque si tú y mi mamá nos quedamos callados con miedo a que, o por el bien, porque nos dicen que cómo avisamos a alguien, nos ha firmado, porque tenemos ese miedo, pero lo más importante es avisar porque para que se corten rápido, se nos va como aumentando el problema y al final va a ser más difícil para algo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es muy importante hablar con alguien de confianza. Y ya sea, estoy de acuerdo más bien con un adulto, porque los adultos tienen una herramienta, y a mí me gusta, en ciertas formas, estamos un poco más limitados por lo que has dicho. No puede ser que tengamos miedo que nos hagan algo, que nos digan algo, quizás avergonzados, no puede ser. Claro, es que todo es en general, y más o menos lo que hay que hacer cuando te acosan. Y, bueno, haber trabajado este tema en el instituto, de alguna materia, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Conocéis el protocolo de intervención en caso de acoso? Sí, nada más, en el curso, en Conocadme Gutiérrez, hemos trabajado el tema del acoso, y, bueno, sobre todo nos dijo en maneras en que te pueden acosar, y luego me preocupo de cómo parar esto, y como todos mis compañeros han dicho. Y, bueno, y la verdad es que no conozco el protocolo de intervención en caso de acoso, pero yo, además, sí que no sé lo que puedo hacer. En el instituto, es verdad, que varias veces hemos hecho todo el tema de la acoso, pero la vez que más lo hemos tratado ha sido un tutoría, bueno, este año no tanto, pero el año pasado sí que lo tratamos en tutoría, y lo hicimos a veces como en modo de debate, y cada uno que dijera lo que pensaba sobre el tema, y en el protocolo, como ha dicho él, no lo conozco, pero si no me hiciera pasar esa mirada, lo que hago. Sí, sí, hemos trabajado en el instituto, aunque yo no lo he visto ni en una materia en específico, sino en charlas, me he venido a darnos charlas a esas. Yo recuerdo que creo que en segundo lugar a eso, vinieron unas personas que hacían teatro, entonces lo que quería era que nos pusieramos en la situación. Entonces, era la primera situación, y a ver si nosotros podíamos hacer algo, si no lo ha pasado, para que no nos siguieran insultando. Entonces, la mujer que hacía teatro, pues, empezaba a insultarte, empezaba como a tratarte mal, y tú, era voluntario, bueno, no era tan voluntario, y te iban cogiendo para ponerte, y yo lo hice, y la verdad, terminé llorando, lo pasé llorando, porque aunque yo intentara defender tu novio de ninguna forma, no, no, a veces piensa uno, ¿no? Es que, a lo menos si le digo esto, no sé qué, cuando una persona va por ti, va por ti, y eso no puede hacer nada. Y al final Dios, yo realmente no lo olvido, pero eso fue una muy buena experiencia para ponerse en contacto con eso. Hombre, yo llevo ya en este instituto, como también algunos compañeros de aquí, muchísimo tiempo, y la verdad es que a lo largo de todo, todo, todo el tiempo que he estado aquí, en este instituto, aparte de las charlas, siempre se ha intentado que todo el mundo sea respetado, todo el mundo se vea visto igual, independientemente de cómo sea, y sí, la verdad es que las charlas que nos han dado, o todas aquellas tertulias que nos han podido dar, nos han servido mucho, mucho, mucho de ayuda, a nivel del respeto hacia los demás, el respeto hacia todas las personas. Tal vez lo que sí esto en falta, un poco más, es el tema de tanto el trato a las mujeres, como también el trato a las personas homosexuales o bisexuales, o cualquier tipo de sexualidad diferente a la heterosexualidad. Porque, aunque sí es verdad que el acoso escolar se ha tratado muchísimo, la violencia hacia otras personas en general, pienso que a día de hoy, en todos los centros, hay tanto homofobia como machismo, independientemente del acoso escolar. Una cosa es acosar a una persona por su pelo, cómo se vista, que esto también entra aquí, porque a lo mejor puede haber un chico que le gusta vestirse de chica, o una chica que le gusta vestirse de chico, y eso se ve más al nivel de la sociedad. Pienso que siempre la que las charlas del acoso escolar en general están muy bien, pero creo que también se tendría que especificar un poco más en los ambientes de personas que se sienten diferentes al resto, tanto pueden ser chicos que están encerradas en cuerpo de chicas, o chicas que están encerradas de cuerpo de chico, que serían las personas transensuales, como también las personas bisexuales, como ya he mencionado, las personas diferentes, por decirlo así en el resto, diferentes entre cómics. Sí, bueno, yo también quería... Bueno, a ver, primero de todo, yo sí que es cierto que soy nueva, llegué el año pasado, y no recuerdo si nos han dado alguna charla específica sobre acoso, pero eso obviamente indica que, en el caso de que lo hayan hecho, ha sido muy insuficiente, pero también quería hablar un poco de lo que acaban de mencionar, y es que creo que hay que tratar un poco los temas más como la discriminación en general, y todas las formas que toma, porque es un problema que tenemos como sociedad, y claro, si hay unos ciertos comportamientos que toman los adultos hacia personas pues diferentes, entre comillas, o diferentes a ellos, obviamente eso se va a trasladar a la forma en que los niños o los adolescentes interaccionan. Y creo que es que sobre todo hay muchísimo desconocimiento sobre temas relacionados con la igualdad de género, con la comunidad LGTB, es que, eso en concreto, hay mucha gente que ni siquiera sabe, por ejemplo, nada sobre los distintos tipos de sexualidades, que piensan que es todo mentira, y bueno, hay mucha ignorancia en ese aspecto, y bueno, también en temas de racismo, etc., pues siempre siguen presentes. Y me parece que hay espacios que se desaprovechan muchísimo, se supone que tenemos asignaturas como ciudadanía o ética, pues para suplir este tipo de cosas, pero no se usan para ello muchas veces, es un espacio que yo creo que debería estar mejor aprovechado. Yo creo que es muy importante tratar estos temas en el instituto, ya que hay institutos en donde no lo tratan, y hay verdaderos casos de acoso, y que hay mucha gente que lo pasa muy mal, y hay llegado incluso a hacer cosas muy malas para sí mismas por este tipo. Y por ejemplo, lo que habéis dicho de lo del orgullo LGTB y eso, yo pienso que, aunque hay mucha gente que está en contra, pero que no por eso tienes que discriminar a las personas que lo son. O sea, si tú no lo eres, pues vale, pero que te tiene que dar como un poco igual a las personas que lo son. Bueno, y ¿qué podéis hacer vosotros para coincidenciar y prevenir el acoso? Bueno, como he dicho antes, para no tener acoso, yo lo que haría es ser pacífico y no estar normalmente sin una gente, solamente estar con ellos, jugar con ellos, pero no pegarles de broma porque eso puede malestar y te podrían acusar. Y yo creo que algo muy importante son las influencias, porque si tú te juntas con alguien que desprecie a alguien o acos a alguien, o como que desprecie a alguien por ser un diferente sexualidad que él, pues no que te dejes de juntar con esa persona, porque obviamente con esto no digo lo que sea, pero como que le intentes concienciar un poco de lo que está haciendo y intentar cambiar un poco esa faceta, un poco. Bueno, todas habéis dicho que en el instituto habéis hecho teatros, o bien charlas, o bien debates y diversas actividades, pero vosotros, ¿qué pensáis que puede hacer el instituto en general, tanto el profesorado como los alumnos, como para parar esta cosa y que todo el mundo se conciencie, etcétera? Bueno, yo creo que sobre todo para los profesores y también tanto con los alumnos hay que estar muy atentos en los recreos para ver si alguien de repente está resultando o están pegando, y si es un profesor ya eso podría decir el colectivo, y si es un alumno decir solo un profesor, porque ya que en mi colegio, en el colegio que estaba antes del instituto, a alguien le podrían haber, a todo el mundo, le pueden hacer acoso y los profesores no se dan cuenta porque están charlando como si les da algo a los alumnos. Yo una actividad así específica, no sé ahora mismo, pero sí es verdad que lo que ha dicho ella antes de que, como hacerte, ponerte en el lugar de esa persona, creo que esa es una muy buena actividad y que se debería hacer con más frecuencia porque así te das cuenta del daño que estás haciendo y que le estás acosando a esa persona. Y ya, bueno, los debates también son muy importantes, pero creo que de la mejor manera es como sentirlo tú y ver lo que realmente estás haciendo. Sí, yo aparte de eso, también creo que es muy importante que estemos pendientes y que, aunque son muy difíciles porque hay un montón de profesores que tienen millones de alumnos, intentar conocer a esos alumnos. Porque si tú, como he dicho antes, más o menos hay un perfil de niños que son los que les deben quedar producidos de alguna manera y un perfil de agresores. Entonces, yo creo que si uno está pendiente, conoce a esos alumnos, puede intentar evitarlo. Pues yo creo que desde este instituto se está haciendo muy bien a nivel de acoso en general, aunque sí es verdad, como también se me ha mencionado mi compañera ahora mismo, que siempre hay alumnos que suelen estar como por encima de los demás o suelen intentar quedar por encima de los demás. Y creo que eso también es, como he mencionado, cuestión también de profesores y de estar atentos. Yo pienso que, como ya he mencionado, las charlas que estamos dando sobre acoso en general están muy bien. Yo creo que el número que damos también está muy aceptable, está muy bien. Pero lo que sí yo creo es que se deberían dar charlas para momentos más específicos o para colectivos más específicos. Porque no es solamente porque no se vayan a respetar, porque yo creo que sí se hace mucho porque las personas se respeten, pero sí pienso que se debería normalizar. Que no piensen que es algo raro, que no piensen que es algo único, que no piensen que eso no ocurre nunca. Últimamente sí estamos tratando mucho más el tema de las mujeres, con muchísimos trabajos, sobre todo Pilar Junilla, ha trabajado mucho, mucho, mucho de ellos. Pilar Junilla es una profesora que está en el centro. Y ella siempre suele hacer trabajos a nivel colectivo en el instituto entero. Sobre, por ejemplo, mujeres que no se han reconocido todos los méritos que deben por un descubrimiento de X cosas o cosas así. Pero pienso que sí es verdad que habría que hacer una serie de charlas para concienciar más de todo lo que está ocurriendo actualmente, tanto a nivel racista como a nivel del grupo LGT, como todos estos aspectos que deberíamos cubrir. Bueno, yo creo que, como bien han dicho, hay que estar atento y hay que tomarse en serio cuando alguien va a pedir ayuda, porque, bueno, como ya he dicho, soy bastante nueva, pero sí conozco casos en otros institutos en los que el profesorado no atiende realmente a las necesidades de gente que está teniendo problemas. Y nada, y luego también como alumnos nos tenemos que preocupar y también tomar en serio cuando nuestros compañeros tengan comportamientos inadecuados. Y en cuanto a lo de las charlas, como bien he dicho, yo aquí no he recibido ninguna, supongo que por el curso en el que estoy, sí que creo que, como acaban de decir, hay que ampliarlas y tener charlas sobre otros temas, hay que traer gente, yo qué sé, si queréis coger alumnos de cursos superiores para que vayan a hablar con los de cursos más pequeños. Y nada, y eso, yo creo que hay que aprovechar los espacios, supongo que también dependerá del profesor de ética, ciudadanía, etc., para iniciar conversaciones. Y también creo que estaría bien si esas charlas se alargaran, es decir, se le dieran también a la gente de cursos un poco, es decir, de los últimos cursos, porque creo que podemos seguir aprendiendo cosas y muchas veces se deja un poco más de lado. Y nada, eso es todo. Bueno, pues la verdad es que sí, porque el acoso principalmente se hace en los institutos o colegios, y la verdad es que yo pienso que si todos los profesores estuvieran pendientes de verdad, no creo que no haya ningún tipo de acoso así muy fuerte. Pero bueno, esperemos que en este instituto los profesores todos hagan lo que puedan. Y bueno, para finalizar esta tertulia, queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Ahora vamos a disfrutar del rico chocolate. Gracias. 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 Gracias.